Los inviernos de una noche, mañanas que fueron Y ahora déjame sangrar en tus infiernos Las semillas de tu encanto van creciendo Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento Piel de oro, rojo enfermo, enamora mi riesgo De la luz hacia el oscuro, magia, veneno Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro